Bueno, hola otra vez. Voy a realizar ahora el ejercicio cuarenta y uno. Se trata de hacer sumas de fracciones. Aquí tendremos cuatro novenos más siete dieciochoavos menos trece quinceavos. Y, como ya sabéis, tenemos que reducir para hacerlo las fracciones a común denominador. Antes las vamos a arreglar un poco en relación a lo de la resta. Agrupamos el signo menos con el numerador de la tercera fracción. Y, un momentito, estoy buscando la calculadora. Aquí está. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son nueve, dieciocho y quince. Hay que descomponer en factores. Esto es tres al cuadrado. Esto es seis por tres. Pero seis es tres por dos. Así que esto es tres al cuadrado por dos. Quince es cinco por tres. Y, por lo tanto, ya podemos poner el mínimo común múltiplo. Podemos escribirlo ya de nueve, dieciocho y quince. Veis que es comunes y no comunes con el mayor exponente. Recuerda, tres al cuadrado, y por cinco, y por dos. Tres al cuadrado por cinco y por dos. Esto es nueve por diez, noventa. Vale, pues entonces pondremos aquí a, seguimos, las tres fracciones con el mismo denominador. Noventa. Para pasar de nueve a noventa hay que multiplicar por diez. Por lo tanto, el cuatro también hay que multiplicarlo por diez y nos da cuarenta. Para pasar de dieciocho a noventa hay que multiplicar, nos ayudamos de la calculadora, de la calculadora científica, dividimos noventa entre dieciocho. Aquí, cálculos auxiliares, ¿ve? Entre dieciocho y veis que esto es cinco. El resto cero, claro. Así que hay que multiplicar por cinco el siete, que nos da treinta y cinco. También hay que multiplicar el numerador, claro. Y para saber por cuánto hay que multiplicar quince para pasar a noventa, vamos a dividir y nos da seis. Entonces hay que multiplicar por seis también menos trece. Al multiplicar trece por seis nos da cuarenta y ocho, y con el signo menos, menos cuarenta y ocho. Bueno, pues ahora ya escribimos una sola fracción, ya que el denominador es común en todas ellas, y bastará con sumar los numeradores con su signo. ¿Vale? Utilizamos la calculadora para no sufrir mucho. Aquí el paréntesis no hace falta ponerlo, ¿eh? Este paréntesis no hace falta ponerlo. Son cuarenta más treinta y cinco menos cuarenta y ocho, veintisiete. Así que esto es veintisiete noventa dos. Bueno, con la ayuda de la calculadora podemos simplificar esto. Veintisiete, pulsamos la tecla de fracción, noventa y nos da tres décimos. La calculadora ya lo simplifica automáticamente. Bueno, lo podríamos haber hecho paso a paso, ¿eh? Como esto es divisible entre tres, veintisiete y noventa también, al dividir entre tres es nueve, y al dividir noventa entre tres es treinta. Volvemos a dividir, queda un tres y un diez, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el apartado B. Todas muy parecidas estas operaciones. Vamos a hacer aquí el apartado B, que son la fracción tres catorceavos más trece quinceavos menos nueve veintiunavos. Bueno, mirad, esto es muy tedioso porque siempre hay que hacer lo mismo. Entonces yo lo que voy a hacer es poneros el resultado para que lo comprobéis, ¿de acuerdo? Vamos a calcular con la calculadora, con la ayuda de la calculadora. Son tres catorceavos. Estamos utilizando la tecla de fracción, las trece quinceavos menos nueve veintiunavos. Y esto nos da ciento treinta y siete. Comprobarlo que así es, ¿eh? Ciento treinta y siete. Doscientos diezavos. En cuanto a la C, al ejercicio C, copio aquí. Y con ayuda de la calculadora, la tecla de fracción, pues voy a ver cuánto da. Bueno, con vosotros hacéis todos los cálculos paso a paso. ¿De acuerdo? Pues bien, esto nos da tres quintos. Esto es tres quintos más tres cuartos menos dos tercios. Pues nos sale cuarenta y un sesenta avos. El apartado D es ocho quinceavos. Menos diecisieteavos. Veintisieteavos. Más dos quintos. Cojo la calculadora. Ocho, tecla de fracción, quince. ¿Eh? La tecla de fracción, recuerdo que es esta. En la Fx ochenta y dos ms. O bien en otros modelos es esta otra. Entonces esto sirve para hacer cálculos con fracciones. Menos diecisieteavos. Menos diecisieteavos. Y más dos quintos. Y esto sale cuarenta y un cuarenta y un ciento treinta y cincoavos. Este es el resultado del apartado D. Vale. Ahora voy a borrar todo esto. Todos esos cálculos auxiliares que he hecho aquí. Voy a borrar con la goma. Y voy a borrar con la goma. Y voy a borrar con la goma. El contenido va arriba, aquí arriba. Voy a continuar aquí arriba, entonces el apartado B nos dice que es cuatro quintos menos cuarenta quinceavos más dos. Este lo voy a hacer a mano, sin la calculadora. El mínimo común múltiplo de quince y cinco es quince, entonces pongo ya el menos agrupado con el cuarenta, escribirlo así, antes previamente, más menos cuarenta quinceavos más dos. Entonces como el mínimo común múltiplo es, digo, treinta de quince, digo, quince, perdón, quince, es quince el mínimo común múltiplo de quince y cinco, pues ya escribo tres fracciones con el mismo denominador. Quince, quince, entonces para pasar de cinco a quince hay que multiplicar por tres, luego el cuatro también, doce. Esta no cambia en absoluto, es la misma, y para pasar de uno, es como si hubiese un uno en el denominador, ¿no? A quince hay que multiplicar por quince, y por lo tanto el dos también hay que multiplicarlo por quince, y nos da treinta. Así que tendremos doce menos cuarenta, más treinta. Doce más treinta es cuarenta y dos, y cuarenta y dos menos cuarenta es dos. Por lo tanto esto nos da dos quinceavos. Muy bien, voy a borrar alguna de estas, para hacer la última, la que nos falta, que es un quinto más cinco sextos, más cinco sextos y menos seis quintos. Esta la voy a hacer aquí, es el apartado F, es un quinto, más cinco sextos, menos seis quintos. Muy bien, entonces el mínimo común múltiplo, esto es un quinto, es lo mismo que poner más cinco sextos, y el signo menos lo agrupo con el numerador de la tercera fracción, este de restar, ¿no? Es la suma con el opuesto, la resta. Bueno, pues entonces el mínimo común múltiplo es treinta, de cinco y seis es treinta. Vale, pues pongo aquí las tres fracciones, con el treinta en el denominador, y ahora voy ajustando los numeradores. Para pasar de cinco a treinta, tenemos que multiplicar por seis, luego el uno también, y da seis. Para pasar de seis a treinta hay que multiplicar por cinco, y por lo tanto el cinco que está en el numerador de la segunda fracción, también por cinco, veinticinco. Y para pasar del cinco al treinta hay que multiplicar por seis, luego seis por menos seis es menos treinta y seis. Seguimos aquí, aquí al lado. Esto nos da seis más veinticinco menos treinta y seis, dividido entre treinta, partido por treinta, es, pues, seis y veinticinco son treinta y uno menos treinta y seis menos cinco, partido por treinta. Que es lo mismo que dividiendo numerador y denominador entre cinco menos un sexto. Bueno, pues ya hemos terminado el ejercicio cuarenta y uno. Espero que en el apartado B y en el C hagáis vosotras los cálculos y comprobéis que da este resultado. Que también podéis, lo que he hecho yo con la calculadora, bien lo podéis hacer vosotros, para comprobarlo también. Pero es importante que os ejercitéis en hacer los cálculos sin la calculadora, para adquirir agilidad. Luego ya, más adelante, no hará falta que las hagáis a mano. Utilizaréis la calculadora y ya está. Bueno, hasta la próxima, pues. Gracias. Gracias.